Este es un grupo de estudiantes de la Universidad de España. La historia mitológica dice que la edad medio no es realmente joven. La Tuna es un grupo de estudiantes, a quien no lo sepa, que está aparejado a una facultad universitaria o un colegio universitario, siempre. Entonces, durante muchos años se ha tenido una mitología muy especial con relación a la Tuna, que si venía de la Edad Media, que si los estudiantes se juntaban en el siglo de oro. Y bueno, hay parte de verdad, pero hay parte de mitología. La Tuna, que hoy día podemos ver por la calle, es un grupo de estudiantes que procede, la tradición procede de las estudiantinas de carnaval del siglo XIX. Primera mitad, segunda mitad, ha sido de 1850 aproximadamente, que son estudiantinas que, perteneciendo a algunos ateneos, algunos liceos, intentan volver a honrar a la figura del estudiante. Pero vamos a retrotraernos un poco. Cuando se habla de los goliardos, se comenta que los estudiantes que iban camino de sus colegios y sus facultades y sus universidades, allá por la Edad Media, se juntaban con estos señores y con los carreteros, con los arrieros, y formaban, bueno, pues una especie de comunidad o de pandilla, entre comillas, de subsistencia con la que iban ganándose la vida tocando, cantando y haciendo tropelías, hasta llegar a sus distintos lugares. Esto no es correcto. Los goliardos y los estudiantes españoles no hay noticias, y yo creo que no, de que hubiera alguna conexión entre uno y otro. Sí hay noticias de que en el siglo de oro, figuras como el arcipeste de Ita, o López de Vega, o Cervantes, o Calderón, escribieran coplillas alusivas a la situación política, a la iglesia, y las colaran de rondón para que los estudiantes las cantaran en sus rondas nocturnas, que eso sí existía. Había estudiantes que se juntaban para subsistir, y tenían además un hábito clerical como este. Estudiantes y clero vestían iguales, con sotana y manteo. Además, obligatoriamente, y la universidad tenía unos fueros muy importantes, hasta el punto de que había delitos que cometían los estudiantes que eran juzgados dentro de la misma universidad, y había una cárcel de estudiantes dentro de la misma universidad. Ni que decir tiene que el régimen era bastante benigno. Y también el ser estudiante imprimía carácter y tenía unos beneficios importantes, sobre todo también porque se asemejaba al clero en formación, en estudios, y entonces eso era reconocido grandemente por el pueblo. Aquí vemos un estudiante pidiendo una contribución, que son grabados del siglo XIX. Y aquí detrás vemos estudiantes tocando distintos instrumentos, que en el siglo de oro podían ser desde vihuelas hasta guimbardas, hasta añafiles, guitarras moriscas incluso, de todo un poco. Y este estudiante, evidentemente hay una chica aquí, le estará pidiendo la contribución y el teléfono, ¿no? También, de la época. Sí, también, claro. Con el paso del tiempo, estos estudiantes, que quizá uno de los errores sea parte de ahí, que lo que hacen es correr la tuna, que es una expresión que está acuñada en esa etapa. El correr la tuna es vivir, pues, subsistir de pueblo en pueblo, mientras que se va a la facultad. Algunos vivían de eso únicamente, con el cuento de que estaban matriculados en la facultad. O sea, corrían la tuna hasta que no podían más. Pero con la pérdida de los fueros universitarios en 1838, creo recordar, creo recordar, la figura de correr la tuna queda en esto. En estudiantes que van por los pueblos, van por la calle, eran bastante poco de fiar estudiantes. Tenían dentro del manteo su instrumento, su baraja de cartas y su daga o puñal por si las moscas. Eran gente bastante poco de fiar. Vamos, en Nochebuena no le recomendaría que invitaran a su casa a uno de esta gente. Entonces, pues, estos estudiantes que ya corren la tuna como los últimos extertores de los universitarios privilegiados, como quien dice, son los últimos coletazos de ese estudiante o escolar vagante de los siglos XVII y XVIII. Estos son grabados de principios de siglo y de estos sabemos hay una crónica de un tal varón de Davilier que pagado por una revista francesa hizo una serie de artículos titulados Viajes por España y se encontró a cuatro o cinco estudiantes de este tipo y cuenta cómo les sorprendió, cómo bailaban la pandereta, las cabriolas, las canciones, los animados que eran y él ya decía que era un estereotipo español que, evidentemente, desaparecería con el tiempo. Pero es de aquí que, como he dicho, con la aparición de liceos, de ateneos, de agrupaciones culturales allá por la segunda mitad del siglo XIX, surgen unos estudiantes que quieren revitalizar y honrar esa figura del estudiante antiguo tan denostado y le dan una visión romántica. Yo le comentaba ayer a Maravillas que es como aquí una serie llamada Curro Jiménez de un bandolero caballeroso, generoso, solidario. Un bandolero no era nada de eso. O sea, no te lo encuentres por la calle. Lo que pasa es que esa es la visión romántica del bandolero. Y entonces surgen estudiantinas de carnaval como esta, que esta es de principios del siglo XX, que, constituidas por profesores y estudiantes, salen en la época de carnaval, en un principio, vistiendo el atuendo muy teatralizado y muy romantizado o romantificado del estudiante de antaño con estas indumentarias. En otro momento, también lo comentaba, que vestían como les parecía, dependiendo de la actividad. Iban a hacer cuestaciones populares, a sacar dinero para la agrupación. Cuando había inundaciones, pues ellos iban a tocar para sacar la cuestación pública. Y entonces surgen estas estudiantinas de carnaval y también unas estudiantinas profesionales que, sentados ante el público, ejecutaban instrumentalmente piezas y, además, con una gran calidad. Estas estudiantinas profesionales y las estudiantinas de carnaval son las que aparecen en el siglo, finales del siglo XIX. Por ejemplo, como la estudiantina Fígaro, que hizo una gira por Estados Unidos y por Latinoamérica, ataviada así, y se llamaba Fígaro porque fueron, según parece, a París, no sé si a la exposición de 1800 y pico, no me acuerdo, ataviado con este traje y salió en una crónica de un periódico llamándolos Los Fígaros de Beaumarchais. Así se pusieron las estudiantinas Fígaro y muchos de ellos se quedaron en Latinoamérica cuando hicieron estas giras y crearon a sí mismos estudiantinas en Latinoamérica muy importantes, aparejadas siempre a las casas de España, a la alta sociedad, había estudiantinas de señoritas muy importantes en Caracas, en Lima. Y esto es un cartel anunciador de un concierto de ellos en Estados Unidos y este es otro, The Spanish Students, que están por aquí. ¿Dónde puede localizar esto? Estos son grabados que he conseguido yo. Ah, pues no lo sé, no me acuerdo. Sí, no, no. Sí, espérate, espérate, voy a ver, es que no me acuerdo dónde estaba, la verdad. Aquí no lo pone. No, es que no lo acuerdo. Qué pregunta es tan complicada, me hace que no puede ser. Aquí está. Voz Theater. No lo sé. Voz Theater. No, pero, pero... Puede estar en Nueva York en la... Es que no recuerdo. Fueron a varias ciudades de Estados Unidos, pero no me acuerdo ahora mismo. Sí, sí, sí. En Nueva York, en la España, es que aquí me parece que está con el tema de solos y todo. Creo, ¿eh? No estoy seguro. Te lo puedo decir más tarde consultando un par de libros que tengo por ahí. Sí, pues sí. No me acuerdo. Bueno. ¿Qué es lo que interpretan estas estudiantinas de carnaval? Pues, canciones de carnaval, picarescas, números de zarzuela, instrumentales, y también algunas canciones que hoy día se pueden escuchar con la tuna. Fonseca, triste y sola, el silbito, el día que yo me case. Estas estudiantinas cantan a principios del siglo XX ya estas canciones. Pero viene la guerra civil y con ella, como dice un amigo mío, España no está para Tunas ni para universidad. Y cuando acaba la guerra civil, los estudiantes de la universidad, los que van, los que tienen la oportunidad de ir, intentan revitalizar, intentan recuperar el movimiento de Tunas que había antes de la guerra civil. Pero, ahí se mezcla la mitología, porque ellos piensan que esa tuna de antes de la guerra civil es la estudiantina que viene de la Edad Media. Ahí ya empieza a ver el follón este que no se aclara a la gente. Y que muchas veces conviene, porque la verdad es que vende mucho decir que venimos de los Goliardos, vende muchísimo. No os podéis imaginar lo que vende. Muchísimo. ¿Cómo Goliardo? Goliardo Alfonso X. Si tú hablas de eso, uff, eso vende impresionante. De hecho, a veces conviene decirlo por si no. Y aparecen las Tunas tal y como las conocemos nosotros. Una cosa, las estudiantinas de carnaval o profesionales de las que he hablado, podrían ser algo parecido a esta, que es la estudiantina juvenil de Caracas, de la UCB, creo que recordar, y que podrían ser perfectamente de este estilo. Igual, la estructura era igual. Sentados, instrumental. En Venezuela lo que ha quedado es esto. No han quedado Tunas. Claro, son mandolinas, bandolas, guitarras. Pues estas son las estudiantinas que han quedado en Venezuela. En el resto de Latinoamérica hay de este tipo y del tipo que vamos a ver ahora. Una tuna de después de la Guerra Civil podía interpretar canciones como esta. Esto es la beca con el color de la facultad o escuela o colegio universitario a la que pertenece. En este caso es la tuna de Ingenieros Industriales de Sevilla. Banda roja con una línea aquí o aquí negra. Y tocan canciones de antes de la Guerra Civil. Acordeones, bandurrias, laudes, guitarras. Un contrabajo, un guitarrón, no recuerdo. Y después de la Guerra Civil junto a estas canciones empiezan a llegar canciones latinoamericanas pero destinadas al cortejo. Corazón, en esta noche clara, tipo mariachi pero destinadas al cortejo y sin introducir todavía gracias y sin introducir todavía instrumentos latinoamericanos. Si le puedes dar más bolo lo hago yo aquí, Pilar. Gracias. Sí, está aquí. Tienen sabor antiguo estas canciones. Tienen un estandarte o bandera. Con el tiempo las tunas viajan y muchas de ellas van a Latinoamérica y también incorporan latinoamericanos en su plantilla como ocurre con la tuna del colegio mayor hispanoamericano que le llamaban en Madrid que tenía hijos de embajadores de Perú, de Filipinas también con lo cual ellos viajan y también ellos los latinoamericanos se meten en esta tuna y empiezan a entrar repertorio no solo destinado al cortejo sino también popular del folclore latinoamericano como por ejemplo esto. No, adiós a la llanera. No, adiós a la llanera. Esto es de la grabación. Por si acaso ya no vuelvo a ver si va a la llanera Venezuela, Venezuela despedirme la oficina porque no con la manera si me gustaría tener a las palabras como mi corazón que sabe tu mirada Esto con el cortejo tiene poco que ver y esto ya es puro folclore con introducción de cuatros de maracas y poco a poco esos instrumentos van reemplazando a algunos que ya existían de antes como el violín o la flauta travesera o la mandolina ya mandolinas no hay en la tuna salvo en Santiago de Compostela en algunas porque es que la mandolina no tiene sonoridad entonces si tú metes 30 tíos tocando una mandolina o metes 15 mandolinas o no suena con lo cual suena más fuerte el laúd o la bandurria que es bandurria esta y este es el laúd y esta es bandurria Estos son la tuna de derecho de Valladolid Beca Roja ¿Quieres que la saque que tenemos ahí? ¿La bandurria? La bandurria es laúd Sí, ahora la sacamos y la tocamos claro que sí Con el paso del tiempo se introducen canciones cada vez más cada vez más cada vez más latinoamericanas pero antes quiero que vean lo que es una tuna en pasacalle ya que aquí hay gente que no la conoce Tienen el el bicornio de la antigua antigua el antiguo correr la tuna con la cuchara y el tenedor de palo de madera que es falso falso que los sopistas llevaran cuchara el tenedor eso es falso eso es un recurso teatral del romanticismo del siglo XIX que presentará a los estudiantes como alguien como algunos como gente así sopista muy honorable bien Están produciéndose cada vez más temas latinoamericanos. Y ya llegamos al año 90, en la década de los 90 a 2000, se pueden escuchar temas como este. Está en la tuna de Magisterio de Sevilla. ¡Gracias! ¡Gracias! En todos los concursos de tuna hay un premio al bandera, a pandereta, a solista. Entonces la bandera tiene que ejecutar unos movimientos obligatorios. Es como una especie de cosa gimnástica. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la conclusión, y le voy a poner otro más ahora para que vean una cosita más como colofón a este repertorio brevísimo. Ahora, la tuna corre un peligro, en mi opinión. Y es que estas canciones terminen por desplazar a las canciones antiguas, a las que he hecho referencia antes. Y que los instrumentos como el 4, como aquí hay un 4, hay un triple canario, hay un charango atrás, acaben por reemplazar por su sonoridad y su facilidad de llevar a otro instrumento y a otro tipo de repertorio como las instrumentales. Había certámenes en las que había una instrumental obligatoria, como aquí, aquí ocurría, tenía que llevarla obligatoriamente. Y hablan de instrumentales como la marcha turca, las zardas, las bodas de Luis Alonso, el sitio Zaragoza, instrumentales, que para tocar 40 personas, y yo lo he sufrido porque yo he tenido que montar eso, es complicado. Sobre todo son 40 personas que no son músicos, que una tuna, yo digo siempre que es un grupo de mediocres, comandados por uno o dos que medio saben. Eso es una tuna. Y con muchas ganas. Eso es la tuna. Eso es la tuna. Tú coges a cualquiera de estos, le dices, vamos a tocar, vos me esto disminuido. Y te dice, disminuido es que me tengo que sentar en el suelo. Porque no son músicos, son aficionados. Y, hombre, para mí un aficionado que llegue a tocar así con el resto de gente, conjuntado, sin desontonar mucho, para mí tiene mucho mérito. Y yo creo que hay una música que se está perdiendo y no debería perderse. Y una de mis batallas es que se reconozca la música de la tuna como música popular y como tal que haya que defenderla. Y que al final ese repertorio a la que ha hecho referencia, Fonseca, Estudiantina Madrileña, Compostelana, La Cinta Micapa, no se pierdan. Y que por muy ñoño que parezca, vamos a tocar a Clavelito otra vez. Sí, pero es que hay que tocarla, hay que saberla. Y el cuarto de Tula, pues también. Y el tres cubano, pues también hay que sacarlo. Pero hay que tocar Bandurria y la UDES y los instrumentos propios de la plantilla instrumental de la tuna de siempre. Y quería despedir con este colofón para que vean que una tuna nos, como mucha gente cree, cuatro borrachos vestidos de mamarracho, que rima, que están por ahí berreando. No. También hay muchos coros en los que se juntan cuatro, toman tres copas y es para matarlo. Hay que decir, rematar lo que están sufriendo, muchas veces. Entonces, la tuna es todo, pero también es esto. Y esto, a la gente que no conoce la tuna, les sorprende que una tuna pueda cantar este tipo de cosas. Un triple y un cuatro. Un triple y un cuatro. ¡Gracias! 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 Se le ha ido una cuerda a Pilar Bien, esto suena bien Esto es una bandurria y esto es un lavo ¡Gracias! 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 ¿Sulena? ¿Sulena sevillana? Bueno, muchas gracias. Dejo de darles el coñazo. Yo tengo unas cuantas... Me lo estaba temiendo. ¿Preguntas? Dime. ¿Molumentarios? A mí me encanta el tema de la tuna, porque nunca he sido tuna, pero como al final lo has relacionado con los coros, y yo canto una coral, a mí es verdad, la fascinación que produjo en mí el descubrimiento y el conocimiento del coro es, de entrada, la diversidad de conocimientos musicales que te encontrabas allí. Entonces, los hay que en la partitura, los hay que se ponen letras gordas y flechas hacia arriba, flechas hacia abajo y flechas hacia en medio, que van uniendo las notas con una tinta roja para ver más o menos cómo va subiendo o bajando, y es entrañable, de entrada, encontrarte estas... Y a todos nos une la pasión por la música, al margen del conocimiento musical que tengamos, es una pasión total por la música. Y en el caso de las tunas, pues, hombre, conozco amigos que también lo contrario, se han formado en una tuna y luego han crecido musicalmente, que musicalmente, o sea, que yo creo que son responsables realmente de un montón de carreras musicales, sobre todo en la música tradicional y popular, que luego pueden ser más o menos exitosas, pero que desde luego han ido creciendo, ¿no? Entonces, eso por un lado, me parece muy bonito. A mí siempre me ha gustado, o me ha interesado, conocer si hay documentales de corte antropólogo, sobre las tunas o sobre los coros, porque es que es fantástico, sería fantástico, ¿no?, hacer un documental desde dentro de la tuna y... Esto es de los primeros cosas que se hacen. Claro, eso son actuaciones que vamos a dar, pero un documental desde dentro de la tuna sería muy bonito. Lo hay, pero de corte más bien histórico y nostálgico, pero con rigor científico no hay muchos. Bueno, antropológico, así, bonito, que entonces yo te animo a lo mejor que pensemos algún día en un guión y veamos cómo... Perfecto, perfecto. Y... Sí, yo tengo lo mismo que estás diciendo en el coro donde yo estoy, impresionante eso. Es que tú llegas, había un señor, un amigo mío, que bordoneaba cuarta, quinta y sexta de la guitarra y si perdía una nota ya se acabó, se acabó, pero no perdía una, y no sabía. Pon un solo. Dice, no, tú dime qué postura es. Esta. Ah, vale. Ya está. Bueno, en estos certámenes muchas letras están puestas en la espalda del que está delante tuya. Entonces, tú estás atrás, estás leyendo lo que está... Sí, sí, o sea, así hemos ganado varios certámenes. Y ya, yo para acabar nada más, pues, se la tenía ahí en el tintero de ahí. Yo estuve en Guanajuato y allí hay una cultura estudiantina muy fuerte. Claro, si todo... Se une al tema cervantino y le da... Claro, hay un certamen cervantino. Claro, la tuna con Cervantes, ya digo, no tiene nada que ver. No tiene... Y bueno, y Latinoamérica decir esto, a mí me cuelgan del palo mayor en muchos sitios. Sí, pero vamos, no quiero decir que allí estén más o menos recién. No lo sé, porque no estaban en el... en el certamen, en el evento cervantino, ¿no? Pero sí que el aire hispano, ¿no?, que respira la ciudad, entre lo de Cervantes y las tunas, pues, es como un... pues, como un atractivo cultural, una plusvalía, digo, turística, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa. En Latinoamérica, pocas tunas tocan las piezas latinoamericanas que tocamos nosotros. ¿Y esa es la que...? Sin embargo, muchísimas tocan... Yo tengo canciones hechas por mí que se tocan en Latinoamérica. Ajá. Y canciones de tuna clásicas se tocan en Latinoamérica. Más que aquí. Eso es lo que iba a preguntar. ¿El repertorio en Latinoamérica se incluye muchas españolas...? Españolas, claro. ¿Y latinoamericanas suyas? ¿Esto de canción con todos? No. No. Por ejemplo. O el Pajor Chowino. Yo no he escuchado esa canción por parte de ninguna tuna de Latinoamérica. Ninguna. Pero eso ocurre... Disculpenme. Igual que... Me hace mucha gracia. Las tunas canarias, muy pocas tocan isas o folías. Tiene... Igual que las tunas en Sevilla. Nosotros no tocamos sevillanas. Consideramos que eso es otro tipo de música que no cuadra mucho con la... Es algo, yo creo que... No sé si he equivocado o no. A mí no me pega una tuna tocando sevillanas, la verdad. Pero es que no me pega. Entonces, claro. Pero una tuna tocando una isa canarias, sí. Pero allí en Canarias, no. Nosotros hacemos una sevillana en el coro, también, que es una cosa narizana, pero bueno. Bueno. ¿De la armonización, no? Cuando se empieza a tocar sevillanas por parte de la tuna, se acaban las fiestas. Eso ya es decir, válgame Dios, lo que queráis. Fuera, se acabó. Ya no hay que tocar nada más. Tócalo lo que queráis. Empiezan a tocar rumba, sevillanas... Pero ya cada uno, como parte de su repertorio personal. Pero como parte de la tuna, no. ¿Qué va? Bueno, pues me parece un tema interesantísimo. Y muy relacionado, tuna, coro, tienen esa... Efectivamente. Yo he estado en coro y en tuna siempre... Son las escuelas, un poco también conectándolo con la de Mari, the tuna and the coros, coros, are the schools, street schools, are the informal schools where the traditional music is performed, learned, is... Peer learning. Peer, in Spain. Peer learning. Peer learning. Peer learning. Peer learning. Because we have the jefe de cuerdas, it's the, como le diríamos, the chief of each, of each voice. Peer that, as well as the director of the chorus. No sé si la tuna hay jefes de cuerdas también. Hay un jefe de tuna o un jefe musical y dentro de los jefes musicales se buscan, se ensayan con cuatro o cinco y esos cuatro o cinco ya se extienden con el resto. No se llaman así, ni hay una cosa oficial, pero sí. ¿Cómo se está pagando? ¿Cómo se está pagando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se está pagando? Gracias. Ya digo, y además, a mis colegas de la tuna, muchos... Les zamarreo totalmente, pues, a ver, yo veo cuarenta años en la tuna. Gente de setenta años. Entonces, ¿no venimos de la Edad Media? Sí, sí. ¿No? Sí, es lo que me han dicho Medias siempre. Gente con setenta años. Tío, me acabas de... Me has hecho así. ¡Pum! Va a ser una importancia. Claro, 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 y en Latinoamérica creen que ellos son los de la tradición, porque aquí en España estamos empezando a admitir tunas femeninas, de nuevo, porque en el siglo XIX las había, estudiantinas femeninas, y con la dictadura, claro, quienes más iban a la universidad eran los hombres, entonces se malinterpretó todo eso, y en Latinoamérica nos tienen como que estamos dejando la tradición, porque la tuna es de machos, es de... No. Y en España, a fecha de hoy, hay tunas femeninas sin muchísimas facultades, afortunadamente. Pepe, ¿y la expresión, mira que eres tú, no? Claro, de correr la tuna, de correr la tuna del siglo de oro. Correr la tuna era buscarse la vida. Había gente que se matriculaba, y se matriculaba, y se matriculaba, y se matriculaba, incluso señoritos que iban a matricularse con su criado, su criado también se matriculaba, y los dos al final corrían la tuna. El señorito más bien por gusto, porque no le hacía falta, ¿y el criado por qué tenía que comer, ganarse un poquito y ligar un rato? Ya está, ya está. Pero tuna etimológicamente... Tuna viene... A ver, hay muchos orígenes, muchos orígenes, aparentemente. El más... El más... El que más se sigue es de un fray Bernardino de Sahagún, que hablaba de los atunes, y los comparaba con los tunos, porque eran peces que no tenían un sitio fijo, que siempre andaban de un sitio para otro, aunque tenían un sitio al que iban cada vez que, como el tuno, cada vez va a su casa, donde sea, para buscar o para lamer su herida. Entonces lo comparaba con los atunes. Y por ahí parece ser que viene la palabra atuno. A mí también, pero de todas, de todas, no creas tú que está tan desencaminado. Pero eso es de correr la tuna. Sí, sí, sí. Pero antes de tú, ¿no? La palabra tuna es de dónde viene. Porque tuna es una fruta, es una fruta. Me he de comer esa tuna, decía Jorge Negrete. Aunque me espine la mano. Ay. Y las combas, chombas, ¿cómo le llaman ustedes? Chambas, al nopal. Al nopal, nosotros, el chumberos. Chumberos. Y gochumbos. Dime. Sí. Sí, sí. Y también hablaban de que Goliardo venía por el obispo Golias, que estaba enfrentado con... Sí, pero es que ahí hay tal... Claro, sí. Claro, es que también, es verdad. El entonado, tune, en inglés, tune, son resonantes. Pero ahora están, Juan, y tengo estudiantina, estudiantuna. No solo cambias una letra y... Claro, también es igual que... Pero vamos, ya digo, yo he escuchado varias veces, en varios sitios distintos, el tema este de Fray Bernardino de Sagún. Me suena extraño, pero mira, cuando lo escucho tantas veces en distintos foros... Que yo, de Fray Bernardino, te voy a decir una cosa. Dime. Para mí es casi un santo, es uno de los maravillosos cronistas, no hispanos, y yo, como dicen en Argentina, cada vez se escribe mejor. Yo también. ¿Te veo? Yo también. Bueno, es un compilador. Es todo, es posible. No confundía tambor con atabal, no confundía trompeta con bocina, no confundía en organología, por lo pronto, es maravilloso. Y él ha descrito muchos instrumentos que eran así como... Pero... Se le tocó matillo o algo, y con toda precisión. Es maravilloso. Yo digo... Oye, yo tenía otra pregunta. Los bandolones, porque además están imparentados genealógicamente con el laúd. Aquí en España no se lleva. No. En España. En España, fundamentalmente, ya digo, como cuerpo fundamental de instrumentos, la bandurria del laúd y la guitarra. Y luego se han ido habiendo, primero, para temas concretos, es cierto, porque la evolución es el siguiente. Tocamos un tema latinoamericano, venezolano, cojo el cuatro. El que toca la guitarra, me quito de medio. Coge el cuatro y lo toca. Nosotros somos los que nos teníamos. Y luego eso ya empieza a meterlo en todas las canciones. El del cuatro ya es el que toca el cuatro. En pasas calles, en pasos dobles, en todo. Ya no es, voy a tocar un bolero y saco las maracas. No, ya meto las maracas e intento matar en todo. No. Entonces, lo que yo critico, que puede ser el fin de muchos repertores de tuna anterior, ya no la especificación. A mí me llaman el percha, la tuna, porque ya va el lago colgado, el timple aquí, la maraca aquí, lo otro aquí, el charango aquí atrás. No, no, no. Para en cada momento tocar una pieza concreta. Ya no, ya... Totalmente. Llevar dos o tres instrumentos de guapa bien, como el negro de la costa. Claro. Si al final, estuve a punto de decir papá. Estuve a punto de decir papá. Pepe, que no te muevas, si nosotros lo que hemos ido en un poquito de tu reino. Ah, que me estás grabando. Ah, bien, bien. Grávenme, grávenme. Sigan disparando, por favor, al pianista. No, estamos... El tema que decíamos de otra muestra más, ¿no?, de todo ese intercambio. Y lo que nosotros tres de las grabaciones que tenemos, pero que no las hemos puesto aquí también, es a través de los grupos de folclores. Todo lo que fueron los festivales de España, de hecho aquí en Cáceres, hay la danza de los voladores, de Papantla, todo en la plaza de Cáceres. El tótem allí puesto entero y los voladores todos bailando en 1962. Y todo eso, lo que ha significado... Nosotros ahí sí, porque están todos los que están organizando ahora los festivales de verano, los de Estivalia, que vienen los grupos también que se intercambian. Se hacen talleres, la gente termina bailando de un sitio y de otro. Y luego, tenemos una muestra clarísima que es Joan, un cubano que vive con uno nuestro, que se llama matriculólogo en infantil, que es el músico, estuvimos el otro día con él, ¿verdad? Cuando estuvimos con los alumnos, que directamente se vino con un grupo de folclores, que por cierto, lo tengo yo grabado, ahí luego nos hemos encontrado que yo lo grabé hace siete años aquí y se quedó. Decidió quedarse y esto sin papel en una época, se enamoró aquí y se quedó. Y entonces, pues ese repertorio y al hablar y al ir buscando todo este repertorio, sería a través de los grupos de folclores, el encuentro, los que se vienen, se enamoran, todo el tema de no solamente por inmigración, sino también por propiedades, pero los del redoble, cuando les pregunté porque tenían ese repertorio también latinoamericano, me dijeron que había, que vino uno de Puerto Rico y otra vez, pues los típicos se enamoró de una de las del redoble, se quedó aquí y metieron repertorio en el redoble, bailes de Puerto Rico y yo decía ¿cómo cantáis? ¿por qué cantáis? ¿dónde sacaste esas canciones? Y entonces, como todavía vive la gente de aquella época, pues eso, todo, no solamente que empezamos a hablar desde lo infantil, desde los cronistas, desde los intercambios, sino luego todo lo que se ha ido produciendo nuestras manifestaciones musicales directas. Qué bueno. Entonces, bueno, la aportación de Pepe es interesantísima de la tuna y luego cómo la está transmitiendo a los niños a través de la radio. Al final también tocamos el tema de la duna, que ahora le hace mucha gracia a los críos, ¿no? Realmente, antes tenían mucho más valor estos encuentros, ahora yo en el coro por lo menos lo veo, la evolución de las nuevas tecnologías, pues a todos nos, realmente, será un hito probablemente en tu estudio y tal, porque claro, ahora están todos los repertorios a mano y conozcas o no conozcas tal, te pillas la partitura, tres vídeos de YouTube donde se tal y con eso te armas tu... Entonces, bueno, yo, es gráfico, ¿no? Pero yo voy al coro con la tablet, ¿no? Y voy bajando la partitura así con el dedo, o sea que realmente nos está cambiando en muchos sentidos. Yo recuerdo haber montado el sitio Zaragoza con un amigo, él va a Andurria y yo en la UD, a base de una botella ron hasta las tres de la mañana, entero, así, él y yo, y al día siguiente escribirla en cifras para gente que no sabe música, once, diez, o sea, esto, es lo siguiente, esto es diez, esto es veinte, treinta, once, doce, trece, catorce, quince, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, así, entonces la gente se lo aprende así, pero antes tienes tú que estar, venga, empieza, veintiuno, treintitrés, cuarenta y cuatro, cuando está escrito a ver si te ha saltado alguno y empieza a tocar. Y otro capítulo importante que lo has mencionado así un poco subliminal, pero lo de la gasolina del músico es, sí, eso merece un, también un apunte, un apunte, un catálogo de instrumentos también, una noche entera, ¿no? También con alguna... En Morelos, en Morelos, es una... Hombre en fundamental. Una tuna trae un estuche como de charango, pero es la pastillita. Ah. Ahí viene la botella de verano. Claro, el reconstituyente. De hecho, había, había, la Quina San Clemente la, la publicitaba un tío tocando uno de la tuna, un anuncio que había antes, en los años sesenta, de un reconstituyente. Quina San Clemente, Quina, que tiene un poco de alcohol. El aguardiente, que nos falta, el tío, la copita de aguardiente, eso también lo vimos en las películas de aquella época, porque no se decía nada, pero las mujeres tenían su aguardiente. Pero es que está demostrado, tú coges una botella de agua, metes una, una colonia de gusanos y no solo sobreviven, sino que se reproducen. Mételo en, en ron, automáticamente mueren. Estamos, está demostrado científicamente. Pero, en los colos y antes tiene mucho sentido, pues la orilla de NIR no suena igual lleno que vacía. No, clase, al final no, es un idiófono maravilloso. La sonoridad de la botella vacía tiene que vaciar. Como tenía un amigo que tocaba, que tocaba el contrabajo y decía, cuando llegamos a un sitio del contrabajo, decía, ¿me da una caja de cerveza? Y decía, el bar, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Dicieron, para subirme encima, que era muy bajito, que si no lo puedo tocar.